Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Los pronunciamientos del arzobispo católico del Cibao se produjeron durante la celebración de una misa en la Catedral Santiago Apóstol por el Día del Corpus Christi. Sí, por favor de Dios, por favor de Dios, y ahora de Dios se va a tomar, y dejamos de estar teniendo un trabajo con sagrados y con consagradas. Los religiosos consideran que a la población se le debe hacer reclamos en lo que concierne a la necesidad de vacunarse para frenar el avance de la pandemia. Siento que sí que las instituciones tienen que exigir, las empresas y otras instituciones donde hay una cantidad de trabajadores que están produciendo para que no se enfermen los demás trabajadores. Tenemos que tomar alguna medida, no obligar de manera compulsiva, pero sí exigir de alguna manera de que sus trabajadores, las personas se vacunen. La iglesia hasta ahora no contempla eso, le damos toda libertad y a conciencia. La celebración del Corpus Christi se realizó en Santiago con un reducido número de feligreses, guardando el distanciamiento y protocolos sanitarios. No hay otra forma, si no es aislándonos y manteniendo el control, no vamos a controlar el tema del COVID. Es una necesidad y una responsabilidad ciudadana. La infancia había sido reportada como desaparecida hace dos días por sus familiares. Este miércoles fue encontrada sin vida en estos sumatorrales por personas que dieron parte a las autoridades. Si por lo menos una gente grande o algo, pero una niña que no sabe, no tiene defensa, es algo bien difícil. Es algo que los juicios del señor debieran de caer sobre una persona así como esa, porque le ha quitado la vida a alguien. No se sabe cuál es la situación, pero le ha quitado la vida a alguien, lo cual no es muy bueno, no se ve bien. Los parientes de la bebé de nacionalidad haitiana señalan al padre como el autor del infanticidio. Las autoridades policiales iniciaron una investigación en torno a este hecho, que ha provocado consternación en el embrujo tercero de Santiago. Se trata del primer teniente, Jean Carlos Ramírez Carvajal, de 32 años, asignado a la Dirección Central de Investigaciones Criminales. El oficial junto a otro compañero esperaban un pedido de comida rápida, cuando desconocidos atracaban a dos jóvenes, a quienes despojaron de prendas preciosas. La delincuencia, ellos respetan policía, no respetan a nadie. ¿Usted escucha los disparos? Yo oí un disparo y después sonaron más disparos. Un joven bastante humilde, oficial, preparado de la policía, nacional, pero una persona humilde, humilde. Uno de los jóvenes atracados por los delincuentes, narra lo ocurrido. ¿Qué te llevó a ver? Dos cadenas y un hilo. Dos cadenas y un hilo. ¿Cómo estaba compartiendo aquí? El escenario. La balacera que se produjo en el lugar provocó el pánico de los residentes en la zona del ejido. Ese tiroteo que se animó y mató a ese pobre hombre anoche ahí. Un atraco, un negocio decente, vienen a hacer ese atraco y estamos corriendo peligro. Manden más patrullaje para que nos protejan la comunidad. La Dirección Norte de la Policía asumió las investigaciones del suceso. El director regional, Cibado Central, personalmente está al frente de las investigaciones, conjuntamente con el coronel Matos Pérez. El oficial asesinado era oriundo de Sabana Perdida y no prestaba servicios en la ciudad de Santiago. El oficial, a ver la acción de estos dos individuos, trató de impedir que llevaran a cabo el despojo, dándose cuenta uno de estos, indicándole al otro que estaba armado. Se trata de los encuentros regionales que realiza la Junta para conformar los organismos municipales en todo el país. Ya lo hicieron en la región este, en la Romana. Samir Rafael Chamil Isal, quien coordina la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos del Organismo, dijo que en junio se espera completar la estructuración de estas juntas. Lo que queremos es garantizar un acercamiento que nos permita escuchar a viva voz de cada uno de ustedes las problemáticas y situaciones que existen o hayan enfrentado, tanto con lo relacionado a la infraestructura, a materiales y al personal, y aquello que puedan servir como recomendaciones para el próximo proceso electoral, producto de la experiencia adquirida por cada uno de ustedes en el pasado proceso. El organismo realizará evaluaciones conjuntamente con representantes de los partidos políticos, la sociedad civil y las iglesias. En el caso particular de la Junta de Santiago hay que solicitar un mejor apoyo del OLAI, del Departamento de Subiccionalidades. Tenemos muchos colegios fuera de escuelas, fuera de ministros. El presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, encabezaría la reunión aquí en Santiago, pero quedó atrapado en un kilométrico tapón en la autopista Duarte, donde se registró un accidente. La conformación de las 158 juntas electorales deberá ser sometida a consulta a los partidos reconocidos para fines de opinión. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.